Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde vamos conociendo a aquellas personas que estamos acá en el ecosistema de ventas, marketing, B2B. Así que hoy me toca presentar del otro lado, veníamos del otro lado de la cordillera, a Eduardo, Eduardo Alcerca. Él es founder y CEO, por así decirlo, de Tu Media Naranja. Hola, Eduardo, bienvenido, listo para nuestra primera reunión. Aquí vamos, aquí vamos Andrés. Gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Nada, agradecerte el espacio para hablar de algo que sé que a ambos nos apasiona. Me encanta, sí, sí, sí. Ya vamos a contar, es algo que nos apasiona, que es... Ya se van a dar cuenta en la cola. Claro. Eduardo, primero para entender un poco, ¿qué es lo que hacen en Tu Media Naranja? ¿Qué problemas resuelven y para quién? Nosotros en Tu Media Naranja lo que hacemos, Andrés, nos dedicamos a la prospección bajo un modelo que es 100% telefónico. ¿Ya? Cuando hablamos de 100% telefónico es que no utilizamos otro tipo de herramientas para poder llegar a un decisor. Y lo que hacemos finalmente es entregar una dinámica comercial a los vendedores de nuestros clientes para que puedan conectarse con reuniones, ¿ya? Con reuniones efectivas y con personas que son tomadoras de decisión en el mundo B2B. Específicamente hacemos mucho énfasis en eso porque entendemos que la relación B2B requiere de mayor exploración, requiere de mayor indagación y sobre todo porque muchas de ellas son, y también muchos de nuestros clientes, son clientes que tienen un alto ticket de venta. Por lo tanto, nos enfocamos más bien en venta consultiva. Bien, perfecto. Y para ir conociéndolo, Eduardo, antes de ya empezar a hablar de prospección telefónica y todo eso, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? ¡Guau! Te contaba el otro día por teléfono cuando te vio la reunión. Papas. Eso fue lo primero que vendí. Papas a mis vecinas. Y hacíamos el ejercicio en la conversación de cómo lo hacía yo para prospectar. Y claro, antes de ir a comprar las papas, ¿ya? Antes de tener el producto final que les iba a entregar, lo que hacía era ir a golpear las puertas, que finalmente las puertas se transformaban en mis leads, ¿ya? Posteriormente, una vez que la señora me abría la puerta y me decía que sí quería las papas, ¿ya? Se transformaba en mi prospecto. Y ya cuando le entregaba las papas, ¿ya? Cuando iba al mercado y se las traía, y me pagaba, ya se transformaba finalmente en mi cliente. Por lo tanto, si hoy día ya, a mis 41 años, pudiera echar el tiempo hacia atrás, lo primero que le pondría a eso sería un KPI, ¿ya? Los leads son la puerta de entrada, la apertura se transforma en un prospecto, y el pago de la bolsa de papas sería finalmente mi cliente. Muy buena analogía para... ¿Se le conoce a un vendedor de papas? Y no, y hacía además, ojo, que también hacía venta cruzada, porque una vez que le vendía las papas, posteriormente yo le ofrecía queso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podía incrementar mis ingresos, y esto te estoy hablando, Andrés, cuando tenía 10, 12 años aproximadamente. Sí, muy bueno, muy bueno. Che, Eduardo, contame entonces de tu media naranja, hoy cómo están estructurados, cuántas personas son, si están en departamentos, cómo es un poquito la organización de ustedes. Bueno, lo primero a contarte, Andrés, es que nosotros somos hijos de la pandemia, ¿ya? Nosotros, tu media naranja, nace en febrero del año 2020, ¿ya? Bajo una modalidad que estaba pensada en un trabajo 100% presencial, ¿ya? Y que al mes y medio nos vimos obligados a cambiar la estrategia y diseñarla hacia un modelo virtual, ¿ya? Que en ese momento, evidentemente, no teníamos ningún antecedente de que una pandemia tan grande se iba a sumar a las vías de nosotros, ¿no es cierto? Y, lógicamente, tuvimos que replantearnos absolutamente todo. Sacar los computadores de una oficina recién arrendada, donde habíamos comprado servidores hace súper poco tiempo, donde habíamos comprado todo lo que significa implementar una operación presencial, y al mes y medio de comenzar, nos tuvimos que ir a las casas. Nos tuvimos que ir a las casas, y la verdad, Andrés, es que fue un tremendo, tremendo desafío. Primero, porque no sabíamos hacerlo. Eso era lo primero. Lo segundo es que no contábamos con las herramientas necesarias para poder implementarlo. Por lo tanto, tuvimos que salir a buscar proveedores, porque una de las cosas que yo siempre digo, nosotros a la gente de venta o a la gente de prospección, siempre queríamos pedirles que hagan absolutamente todo. Entonces, bueno, ¿cómo lo haces para prospectar? No podíamos hacerlo desde un teléfono móvil. Porque, ¿qué iba a pasar? Que a las dos o tres llamadas te iban a bloquear el número, y finalmente nunca más ibas a poder volver a contactar a esa persona. Por lo tanto, tuvimos que contratar herramientas de telefonía que nos permitieran poder tener una numeración suficiente para hacer el volumen de llamadas que necesitábamos para poder seguir cumpliéndole a nuestro primer cliente, además. Y adicional a eso, el ir en el camino entendiendo cómo es este modelo. Que estar desde la casa no es lo mismo que estar en una oficina donde tú lo que haces es interactuar con la persona, logras detectar emociones, logras implementar oportunidades de mejora en el mismo instante. Acá se hace de manera virtual. Y en ese momento, bueno, nosotros éramos cinco personas en Tumania Naranja. Hoy día ya somos un equipo que estamos, vamos a terminar en el mes de agosto ya con 80 personas que están distribuidas por Latinoamérica y en específico para la operación de Chile. Trabajamos con gente de Chile y también con gente de Argentina. En México con gente de México y en Perú con gente de Perú. Esos son los lugares donde tenemos operación, a excepción de Argentina, que en Argentina trabajan hacia Chile. Claro, perfecto. O sea, México, Perú y Chile. Me dijiste, no sé. ¿Y eso se estructuran? ¿Tipo, no sé, cada persona tiene una cuenta o una cuenta contrata a varias personas? Nosotros lo que hacemos, bueno, cuando los clientes nos contactan para poder apoyarlos en la prospección, finalmente lo que hacemos, Andrés, es poner a cada persona en un proyecto. Cada proyecto para nosotros es un colaborador o una colaboradora. Y tiene cierta lógica. Porque nosotros, si bien podríamos ser mirados como un call center, finalmente en la raíz no lo somos. Nosotros lo que hacemos, Andrés, primero, y la razón por la cual ponemos a una persona, es que yo no puedo poner a 20 personas llamando para una marca hoy día y mañana poner a 20 personas llamando para otra y a 20 personas para otra y a 20 para otra. Yo lo que tengo que hacer es trabajar en la especialización. Tal como lo hace el equipo de venta, que se encarga de una línea de negocio o de una vertical de negocio, nosotros lo hacemos de la misma forma. Nosotros finalmente, Andrés, lo que hacemos es dedicarnos 100% a un proyecto por cliente con un colaborador, con una coordinadora asignada, con una manager asignada y con un gerente de operaciones asignado. O sea, esto quiere decir que lo que nosotros buscamos principalmente en palabras coloquiales es camisetearnos con esa marca y conocer ese detalle, porque finalmente nosotros vamos a llamar, Andrés, en nombre de nuestro cliente. Nosotros no llamamos en nombre de tu media naranja. Nosotros llamamos en nombre de la marca directamente. Claro, perfecto. Che, y vayamos ahora sí. La pregunta que hago siempre ahora es la de qué estrategia usan, que en tu caso es la prospección en frío. Pero me encantaría, perdón, por teléfono, me encantaría hablar bastante de prospectar por teléfono, que es lo que también me apasiona a mí o lo que siempre me ha divertido. Y primera pregunta que te hago es, estamos en un contexto donde LinkedIn o el texto ganó mucha preponderancia por la escala, calculo por... ¿Por qué el teléfono, Eduardo? Bueno, es cosa de ver las estadísticas. ¿Cuántas horas paso con el teléfono en la mano? ¿Ya? Y ojo, Andrés, tú recién dijiste prospección telefónica, pero no deja de ser también prospección fría. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos al mundo presencial, la llamada telefónica en frío sería finalmente ir y golpear una puerta o ir a dejar una carpeta en una oficina, si lo llevamos a los modelos de ventas antiguos, donde yo me instalaba en una zona donde había empresas y dejaba mi carpeta con la presentación puerta por puerta. ¿Ya? Que ese es un modelo antiguo que hoy día puede estar igual de válido como, por ejemplo, mandar un e-mail a través de LinkedIn. ¿Ya? Y la prospección telefónica en específico, Andrés, tiene también otras virtudes que principalmente están ligadas a la humanización del proceso comercial. ¿Ya? Y entenderlo también de una manera súper diferente, porque hoy día LinkedIn, email marketing, volanteo, entrega de una carpeta en una oficina, hoy día todo suma, si el objetivo finalmente que tiene la prospección telefónica es también vender. ¿Ya? Entonces, hoy día, si bien ha sido una herramienta que ha sido por muchos dejada de lado, yo creo que hoy día se ha vuelto totalmente vigente, sobre todo entendiendo que hoy día la inversión en digital ya no es lo mismo que era antes de la pandemia. Hoy día los costos por leads, los costos por prospectos, el costo por venta en el mundo digital, se han visto incrementado porque las grandes compañías también han visto una oportunidad dada la pandemia. Toda la gente se fue al mundo digital. Por lo tanto, finalmente, la publicidad hoy día en medios está también muchísimo más cara. Y hoy día lo que la prospección telefónica, la prospección fría permite, es poder llegar a la empresa donde yo quiero llegar, no a la empresa donde el medio me propone llegar. Hay una diferencia que esto no es ir a hacer pesca con red. La prospección me permite decidir, voy a ir a empresas de tecnología que facturen X cantidad de dinero y que tengan tanta cantidad de colaboradores. Listo, defino mi data, pa, llamo. Ahora, también es importante entender, Andrés, que en la prospección telefónica, prospección fría telefónica, también se requiere de ciertas, no solamente habilidades, sino que también de herramientas. Lo que te decía en un principio, yo pretendo entregarle un teléfono móvil a un prospectador o a un vendedor y hago tres, cuatro llamadas inmediatamente, la persona a la cual estás llamando te va a bloquear. Por lo tanto, hoy día existen herramientas que te permiten poder llamar, inclusive hasta de manera virtual, estando en otro país, ya, estando en otro país, llamando con un número local. ¿Qué otras herramientas son las que, si haces prospección telefónica, o alguna que me decís es, alguna herramienta que te permita rotar los números telefónicos, o sea, alguna otra que uses, que recomiendes? Suponiéndonos, alguien que quiere empezar a prospectar en frío, bueno, ¿qué top dos o tres herramientas, digamos, para usar? Bueno, Lucha, Apolo, son dos herramientas que son bastante interesantes para poder sacar data, pero, claro, si bien hoy día son una herramienta adicional para poder prospectar, tiene ciertas debilidades, porque, por ejemplo, yo voy a contactar a una marca, yo no voy a contactar a una empresa con mayores antecedentes, más lo que cuenta LinkedIn, es como cuando yo quiero prospectar, o cuando armo una campaña a través de Facebook o Instagram, y quiero llegar solamente a gerentes generales, entonces ahí me voy a topar con gerente general de la vida, gerente general de mi casa, entonces voy perdiendo finalmente audiencia, y estoy yendo a una pesca con redes, a lo mejor sin tener mayores antecedentes de lo que pueda estar ocurriendo, pero hoy día las ventajas de la prospección en frío y todas las herramientas que eso incluye, es que nos está pudiendo ayudar a, o se está volviendo a usar, porque nos está ayudando a llegar a los contactos ideales. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo, y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube, en la con principal dice webinars completos, y ahí podés ver todos esos webinars completos, y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí, o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y eso también, justo hablamos un poco de LinkedIn, y bueno, digamos, tanto la prospección fría como LinkedIn tienen en común de que, bueno, vos podés buscar un grupo de gente y salir a prospectarla. ¿Por qué contra el texto? Vos me dijiste algo de ser más humano, es algo más que vos veas, tipo que, de prospectar por teléfono en frío, que prospectar por email y LinkedIn en frío, digamos, a esa misma persona que ya la tenemos definida. Mira, hoy día, André, no quiero ser crítico de otros canales, porque hoy día, si un canal te ayuda a incrementar la venta en un 1, en un 2%, o te hace incrementar en un cliente adicional, o te hace vender 1, 2, 5, 100, 1, o 10 mil dólares más, todo suma. ¿Ya? ¿Por qué nosotros nos enfocamos mucho en la humanización del proceso comercial? Sobre todo porque en el mundo de E2E, André, la gente requiere de un contacto. ¿Ya? Hoy día, nosotros, sobre todo con los clientes que trabajamos, la gran mayoría son de venta consultiva, no son de venta transaccional. Por lo tanto, siempre hay un proceso que no solamente es la venta, sino que, la venta propiamente tal, sino que, es también una puesta en marcha, es también una implementación. Entonces, la gente quiere conversar, la gente quiere hablar. Y nosotros, cuando prospectamos telefónicamente, también André nos trae tremendas historias, sobre todo ahora post-pandemia. ¿Ya? Empresas que, antes tú las mirabas y facturaban en 100 mil dólares, 200 mil dólares, y hoy día no alcanzan ni siquiera a llegar a las 10. Situaciones en las cuales te encuentran con gerentes generales que los llamas por teléfono, que tenían 100 trabajadores, y hoy día no tienen más de 5. Entonces, uno también se toca con historias en el camino. Y a veces, tú estás prospectando a una persona que probablemente no le ha ido bien, en tiempos de pandemia. ¿Ya? Y la solución que tú le vas a ofrecer, la marca con la cual nosotros trabajamos, le puede liberar un dolor, y le puede ayudar nuevamente a volver a levantarse. Entonces, el proceso de la humanización de la venta, ¿Ya? Que es un poco lo que, o sea, no un poco, es lo que finalmente apostamos nosotros, 100%, ¿Ya? Y no porque, no porque nos crea, no hay, que no nos parezcan adecuados a otros canales. Es que, derechamente, Andrés, nosotros no lo sabemos hacer. Nosotros no somos una agencia de marketing digital, una agencia de social selling, ni una herramienta de envío de email marketing. Nosotros prospectamos telefónicamente. Y ahí un poco es donde nos queremos, hemos hecho un trabajazo, creo yo, ahí en el equipo de marketing, para poder distanciarnos un poco y que los clientes entiendan que lo nuestro es llamar. Lo nuestro no es otra cosa. Lo nuestro es llamar. Nosotros en Tu Media Naranja, Andrés, hacemos lo que a la gente le cuesta mucho hacer. Agarrar el teléfono y entender que al otro lado hay una persona que representa una empresa. No es que nosotros estemos llamando a la persona propiamente tal. Nosotros llamamos a la empresa y entendemos que tú eres el representante de la empresa. A veces nos dicen, Andrés, cuando llamamos por teléfono, oye, sí, lo que pasa es que yo estoy trabajando. Y cuando yo estoy llamando, ¿no estoy trabajando? Bueno. Sí. No, yo pongo la contradicción, lo comparo con LinkedIn, obviamente, fue una cuestión de extraer lo más puro de cada metodología, pero sí, obviamente, para mí está bueno, obviamente, también la combinación en ese sentido de que una persona podemos ir por varios lados, pero me gusta enfocarme sobre todo porque viendo un poco la comunidad, viendo las charlas, me parece que el teléfono es algo que muchos a veces ni lo tenían en consideración y me parece súper interesante tener esto y lo que te quiero preguntar es, antes de ver un poquito cómo dominar la técnica, es, vos me dijiste, para conseguir datos, Luya, Apolo, ¿hay alguna otra herramienta que recomiendes para, porque hoy es fácil conseguir el dato digital del mail de la persona o el LinkedIn, pero bueno, el teléfono hay menos y con la pandemia, ¿qué recomendás ahí si alguien quiere conseguir datos telefónicos? Lo primero, André, a ver, en cada país hay directorios de empresas que están en formato digital, lo que pasa es que, claro, también hay que buscarse la vía, en la prospección telefónica también es mucho como, ¿qué tanto esfuerzo hago yo para poder llegar al contacto ideal? Más allá de enviarle un correo electrónico o un email, que de repente, además que el email de repente, no sé ni siquiera si es que le estoy hablando a la competencia o no, entonces, que no está malo, tampoco que me contacte la competencia para saber de mí, pero tiene ese problema sobre todo de segmentación. Nosotros lo que hemos hecho durante este último, desde que comenzamos, nosotros tenemos un único proveedor que nos entrega las bases de datos que es un proveedor establecido, con el que tenemos también contratos no solamente de confidencialidad, a nosotros de repente nos llaman y nos dicen oye, ¿ustedes nos podrían vender una base de datos? No, vender una base de datos nosotros es imposible, sino no es nuestro foco de negocio, por lo tanto, hay también una recomendación para las empresas que de repente deciden implementar un modelo de generación de demanda y que ese modelo de generación de demanda sea telefónico, es ir a proveedores establecidos e ir a proveedores legales. Anda mucha data volando de repente a través de un mensaje de texto, te vendo un millón de datos a solamente 10 dólares, descárgalo aquí, metí tu tarjeta de crédito y la verdad uno no tiene idea ni siquiera de la procedencia de esas bases de datos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, Andrés, es ir a proveedores formales de bases de datos en todos los países en que estamos, en la prospección para Chile, para México y para Perú. Perfecto. Eduardo, y para alguien que también está empezando, ¿cuáles serían los consejos para dominar un poco la técnica de prospección telefónica? ¿Qué cosas le dirías, che, para cuando estás haciendo el llamado, ¿qué tenés que tener en cuenta? El primer día que vas a prospectar vas a hacer 10 llamadas y no te va a contestar absolutamente nadie. El segundo día probablemente tampoco. Por lo tanto, lo primero que debe tener una persona que prospecta telefónicamente, sea quien sea, es paciencia. Porque las cosas en algún momento salen. ¿Ya? Insisto, hago la comparación con el modelo de Puerta Fría, ¿ya? De ir a golpear casa por casa para poder vender oficina por oficina. ¿Ya? En algunas voy a tocar el timbre y me van a abrir y no me van a recibir la carpeta, pero en otras sí. Y en algún momento eso pasa, ¿ya? Las conversaciones telefónicas también me van permitiendo ejercitar el cómo voy a llegar a un contacto ideal, ¿no es cierto?, a un potencial cliente para poder prospectarlo, ¿ya? Entendamos la prospección como un proceso no directamente comercial también, Andrés, porque también hay mucho, si tengo que darte un consejo es entender que en la primera llamada jamás tengo que vender, partamos de esa base, ¿ya? Jamás le tengo que dar precio al cliente si ni siquiera sé cuál es su apellido o cuál es su principal dolor o con quién trabaja actualmente o si tiene hoy día una solución similar en comparación con lo que yo le estoy ofreciendo, ¿ya? Que también es uno de esos de los principales errores, la ansiedad por vender muchas veces te termina pasando la cuenta y hace que cometas grandes errores en el primer contacto, ¿ya? Y si tengo que dar ese consejo sería, primero, paciencia y no vendas en la primera llamada. Bien, bien, perfecto. No, yo también lo que creo es que la llamada telefónica es esto, por ahí vas a hablar con muy pocos o vas a lograr comunicarte con muy pocos, pero es un proceso bastante formativo en el sentido que te pone bien contra la pared de que alguien te diga tal cosa y tener que estar ahí para gestionarlo, creo que si uno quiere progresar también a nivel ventas es como que es una aceleradora a veces tener, entonces, como hacer un llamado telefónico que puede ser parte de tu secuencia de contactos, lo que hay que evitar es tenerle miedo para mí, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Andrés, yo me quiero dar vuelta y te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Cómo lo hiciste la primera vez que prospectaste por teléfono? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo hiciste la primera vez que prospectaste por teléfono? No, con miedo. No, no, era, el teléfono estaba acá, me acuerdo que lo mirabas al teléfono ahí y era como vamos a agarrarlo y no, no, y yo tenía, ¿cuánto tenía? ¿cuándo? 2008, 2008, mirá, hace ya, van a ser 15 años, yo tenía 23 años por ahí, este, y no, no, este, era, me acuerdo que era llamar, después no, después ya empezabas, viste, y después te pasaba eso, que empezabas a llamar y sabés que nunca te iban a atender y de golpe te atendían, o te pasaban con la persona y decías, uy, tengo que hablarle acá, este, pero sí, era, era esa sensación y lo lindo es eso, lo lindo es cuando vas viendo que la vas dominando y ya después entró un trabajo y para mí era natural, decir, che, me pongo a llamar acá, este, y si logro dar con la persona y era parte del coso, o sea, existía por mail, insistía por coso y por LinkedIn y bueno, también el teléfono era una herramienta y había mucho de buscar los teléfonos también, era mucho de, de cargar en CRM, de que en mi caso no teníamos una base de datos y era, bueno, googleábamos y por ahí no era el celular de la persona, era el computador y bueno, pero vas, vas este, te vas formando, digamos. Yo, yo tengo muy buena relación con, con Andrés Pupkin, no sé si en alguna oportunidad te ha tocado compartir con él actualmente o presencialmente de Sandler, ¿ya? Que él nos ayuda en la capacitación de nuestra gente cuando se incorpora, hacemos talleres, hemos hecho talleres con él y hay una cosa que él dice y que tiene que ver con el efecto que produce el trabajo de un prospectador o prospectadora profesional, ¿ya? Que es un efecto directo en el equipo comercial. La prospección es el oxígeno de la venta. Venta sin prospección no pueden, no pueden vivir por separado, jamás, jamás. Muchas veces nosotros queremos, yo te lo decía, Andrés, a los vendedores queremos pedirles absolutamente todo, queremos que genere 80 llamadas los lunes, miércoles y viernes, entre las 9 y las 11 de la mañana y hoy día sacábamos un dato, cuando va a llamar un vendedor cerca del 40% de su tiempo lo pierde buscando a quién va a llamar. Entonces al final 60% de su tiempo termina siendo efectivo para poder hacer una llamada. Entonces hablamos de que le queremos pedir al vendedor que prospecte, que le queremos pedir al vendedor que facture, que le queremos pedir al vendedor que siga al cliente posteriormente, que le queremos pedir al vendedor que le pedimos, le pedimos, le pedimos. Y al final ¿por qué le pagamos? Al vendedor le pagamos por venta. Finalmente. Entonces, ahí también es entender bien cómo está construido mi embudo. hoy día miro la prospección de una manera aparte, analizo mi prospección de manera separada, ¿cómo mido mi prospección? Porque claro, a mí lo que me interesa finalmente cuando vendo algo es entender la línea final, cuánto el costo que me salió vi traer a ese cliente, ¿ya? Pero todo el proceso tiene que estar medido, que lo hablábamos el otro día con respecto a las mediciones. Ahí me das el pie para eso, justo la siguiente pregunta que es ¿cuáles son las tres métricas que más seguís vos en tu día a día? Para nosotros, si lo comparamos con el mundo digital, los leads serían nuestra base de datos, ¿ya? El prospecto sería la reunión que agendamos con el cliente y luego posteriormente la cotización en caso de que el cliente nos entregue la información, ¿ya? Por lo tanto, yo mido conversión de leads a prospecto y de prospecto a cotización, ¿ya? Algunos nos entregan datos de la venta, no todos, evidentemente, por temas de confidencialidad, pero nosotros en la interna medimos conversión de leads a visit, a prospecto, prospección a cotización y también calculamos, por ejemplo, la cantidad de llamados que necesito para poder generar un prospecto, la cantidad de llamados que necesito para poder generar una cotización. Perfecto, me encanta. Bueno, para ir cerrando, me encantó poder charlar de Perfección en Frío y la última pregunta que, perdón, son dos preguntas más, la siguiente, si hay algún libro, podcast que escuches, que recomiendes, puede ser de ventas, puede ser telefónico, puede que no sea telefónico, pero bueno, algún libro, podcast que más escuches o leas. Yo leo mucho, estoy, estoy oyendo mucho hay varios, Chris Payne, que es un australiano con residencia en Colombia, que habla mucho del tema de B2B, Andrés Pupkin, que es de Sandler, Chile, que también está, acaba de lanzar un podcast y habla mucho de prospección en frío, habla mucho del miedo que tenemos muchas veces de agarrar el teléfono y poder contactar con una persona. Yo podría compartir esos dos. Bien, perfecto. Bueno, y la última que hago siempre es, ¿algún consejo que le darías al Eduardo cuando recién arrancaba? Mide, mide, mide. Ese sería el consejo que yo le daría al Eduardo de febrero del 2020. Medir, trazar, tomar decisiones en base a gestión, más que desde el corazón o desde la guata. Claro, usar los datos para validar esas cosas, en última, lo que el corazón te diga, digamos. Bien, bueno, Eduardo, gracias por tu tiempo, no sé si hay algo más que quieras comentar a invitarlos a, bueno, lo primero, agradecerte obviamente por el espacio, Andrés, siempre es rico hablar de prospección y prospección desde la realidad, ojo, desde el escritorio, desde el asiento, desde el cómo lo estoy haciendo para poder llamar, hay mucho libro, hay mucha cosa escrita, pero el poder interactuar y poder contar finalmente la experiencia de uno, es un poco lo mismo que le decimos a quienes lideran a los equipos de Entumedia Naranja. Nosotros enseñamos a prospectar, pero finalmente lo que tenemos que compartir es testimonio, porque la gente que prospecta, así como también los vendedores, también tienen emociones, también tienen malos días, también tienen buenos días, ¿ya? Y hay que estar preparados para poder acompañarlos tanto en el éxito como también en la derrota. Y creo que eso ha sido clave en el equipo Entumedia Naranja. Piensa tú que hoy día nosotros tenemos cerca de 80 personas ya prospectando, ¿ya? Y no es una casualidad con lo que cuesta poder llegar a números óptimos en la prospección. Nosotros somos finalmente, somos personas conectando a empresas y hacemos finalmente lo que nadie quiere hacer, que es tomar el teléfono y perder el mío. Quiero además invitar a la gente que nos pueda seguir en LinkedIn, también André, estamos como Tumedia Naranja, así que compartimos contenido bastante rico con respecto a temas de prospección telefónica. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Ya lo escucharon, Eduardo, al CRK, Tumedia Naranja empezó en 2020 en plena pandemia, ya son 80 personas prospectando telefónicamente. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil tal link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera, así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo.